Hola panditas, el video de hoy va a ser otro vlog y bueno, un poco diferente a lo que solemos hacer y bueno, básicamente es porque hoy nos vamos de viaje y vamos a ir como 4 días, más o menos, 3 días, bueno, perdón, no sé si estoy mirando directamente o no a la cámara, creo que no, porque me estoy viendo aquí entonces... Como que no puedo mirar los dos lados, ¿sabéis? Entonces, bueno, perdón, si no miro directamente como al objetivo. Pues eso, que nos vamos de viaje y nos vamos a ir a Londres y por supuesto tenemos entradas para el parque temático de Harry Potter, el Warner Bros. Studios y bueno, pues eso, os enseñaremos un poco del viaje y del parque y todo eso y bueno, Ari no está aquí ahora mismo porque se ha ido a sacar a Rayna, nuestra perrita, para, eso, sacarla a pasear antes de que nos vayamos, que también, bueno, estamos esperando, bueno, no va a llegar a tiempo, creo. Que viene una amiga a quedarse con ella y pues nada, ahora os enseñamos un poquito más. ¡Hasta ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!